Bueno, como ya se venía trabajando en el marco de la paritaria, damos continuidad a los temas que estaban trabajándose. Uno de ellos era el tema de contrato de obra con la gente de contrato de servicio. Estipulamos criterios donde se van a salir a manejar los contratos sobre esos criterios. También se está trabajando sobre otros temas que avanzan y preocupan al empleado, que son la estructura salarial que se va a venir avanzando sobre esos temas. ¿Se ha especificado la cantidad de pases de contrato de obra a contrato de servicio? Bueno, hay un expediente presentado por la gente que hizo la presentación en el Ministerio. Como ya lo dijimos también, eran de 100 de obra a servicio y de 100 de servicio a planta. Sobre esos se van a ir trabajando con los criterios que la Mesa Laboral de Paritaria resolvió hoy a mañana. Mira, la negociación es buena y positiva porque este marco es el que le da la calidad. Estamos hablando que no hay solamente 100 contratados de obra, sino que estamos hablando de 1.080 contratos de obra, donde se deja claramente pautado que los criterios son los que tienen que ser favorables para todos los trabajadores, no solamente para 100 trabajadores, sino estamos hablando de 1.080 trabajadores que van a tener esos criterios y van a ser favorecidos también. Con la misma cantidad de servicio, con la gente de servicio también, se le da como criterio los 100, la antigüedad, foca de servicio, presentimos y a otras pautas más que agregamos dentro de los criterios. ¿Cuántos entonces trabajadores van a pasar a planta permanente de servicio? 100 trabajadores de servicio a planta permanente, siempre con el marco de los criterios que se armó, que se decidió hoy en Paritaria, en Mesa Laboral. ¿Quiénes estuvieron presentes de los trabajadores municipales? De los trabajadores municipales estuvimos, bueno, nosotros el cuerpo de trabajadores del Suboyen, tuvo la otra gente también que son trabajadores del Suboyen, tuvo Oscar Miloco por el APS, Rubén Palacio por obra sanitaria, y también estuvo la gente de ATE. Gracias. 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 Gracias.